En busca de que se les cumpla la promesa de la construcción de aulas esta mañana a padres de familia en la Escuela Primaria Secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la comunidad de Atlamajac, bloquearon la carretera federal Tlapa-Chilpancingo, en punto conocido como Puente Aguatepec, para exigir al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa la reconstrucción del plantel, ya que actualmente la institución no cuenta con aulas educativas, indicaron que con el bloqueo buscan llamar la atención de autoridades educativas, ya que hasta la fecha no han tenido respuesta, así lo expresó una de las madres de familia inconformes. Tengamos que estar pagando una casa aparte para que nuestros hijos estén estudiando. Advirtieron que no retirarán el bloqueo hasta que las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, se comprometan a dar solución inmediata a sus peticiones, ya que son más de 100 niños que están en riesgo, tomando clases en espacios que no son los adecuados. La escuela está en una pésima situación, porque los niños están entre polvo, hay varillas, hay muchas cosas que los pueden lastimar y ocasionar accidentes. Hay un recurso que es destinado exclusivamente para la construcción de esas escuelas, entonces se supone que ese recurso está aprobado, pero no se ha hecho nada. Si el recurso ya está destinado, ¿por qué el IIFE no está resolviendo nuestras propuestas, nuestras necesidades? Es más que nada cuando hablamos sobre la educación, como medio año que las tumbaron y pues no traemos fotos, pero tenemos las evidencias. Virgilio Gil, RTG Noticias.